En esta edición estamos muy, muy contentos porque es una vuelta a la presencialidad, volver a ver a la Universidad de Río Cuarto, a Graciela, a Matías. Fueron dos años muy duros de pandemia y de entrenamiento virtual. Y volver a compartir acá en esta universidad fue un evento muy, muy lindo. Y además especial, además, por la jubilación de Grace, que es un emblema de la universidad y la Olimpiada, en el cual la vamos a extrañar un montón, pero seguro va a estar participando. Así que es como muy emotivo que esta medalla de oro sea en el contexto también del reconocimiento de Grace, así que estamos muy contentos. ¿Cómo se seleccionó el equipo? ¿Cómo se prepararon para este año? Sí, esta selección fue muy intensa. Empezaron más o menos 30 a 35 estudiantes a principio de año, que ya venían desde el año pasado. Hace dos años Rebeca de la escuela fue a la Internacional de Portugal, pero no pudo ir porque fue virtual. Entonces había como una tendencia de querer venir y participar y viajar y viajar. Entonces empezamos en marzo un equipo de 35 personas y de ahí seleccionamos a los seis, los tres titulares, los tres suplentes. Y después nos entrenamos intensamente dos veces por semana para llegar al equipo titular de tres personas. Con un ingrediente particular que con el cambio de fechas que hubo, muchos que no pudieron participar por los viajes de egresados y egresadas. Entonces tuvimos que hacer como un doble esfuerzo para entrenar a ese equipo para llegar de la mejor manera a Río Cuarto. Fue mucho el esfuerzo, pero cuelga en tu cuello la medalla dorada. Sí, estamos muy contentos. Yo siempre digo a los chicos que igual lo importante es dar lo mejor, que les vaya bien y en la medida de lo posible poder acceder al selectivo para que puedan viajar al Internacional el año que viene. Ese es nuestro objetivo y si es una medalla de oro, bueno, muchísimo mejor. Yo me metí en el equipo en marzo, ellos ya se conocían, empezamos siendo un equipo como de 30 personas y yo terminé el colegio el quinto año el año pasado, sigo en sexto año de mi colegio y nunca en cinco años se me había ocurrido meterme en estas cosas. Y en sexto año dije, bueno, voy a probar, a ver qué onda. Y cuando me metí me sentí re cómoda, me encantó trabajar con mis compañeros y bueno, me quedé y bueno, acá estoy. ¿Qué significa para vos de no tener pensado participar a hoy haber ganado la medalla dorada? La verdad es que no lo puedo creer, estoy en shock todavía, estoy temblando. No me lo esperaba, yo estaba contenta con ya estar acá, participar y haber hecho todo y cuando me dijeron que había ganado la medalla fue un shock de alegría. ¿Qué te pareció esta experiencia teniendo en cuenta que se vuelve la presencialidad, que se vuelve a compartir con otros compañeros? Fue muy lindo, o sea, no creo que hubiera sido capaz quizás de mantener el ritmo de estudio virtualmente, sabiendo que no iba a ser presencial esta última instancia, pero sí, o sea, fue intenso en términos de estudio, pero también fue una linda instancia para conocer a otra gente que le gustara lo mismo que a mí, tanto de mis compañeros de colegio como acá también y eso, creo que vale la pena al final. Fue más que nada por mi profesor del año pasado, que bueno, es el que nos acompañó, él me mostró que la biología puede ser muy linda y se volvió mi materia favorita, entonces a fin de año hicimos una disección que fue parte de una invitación a estas olimpiadas y comencé así. ¿Cómo te sentiste con tu equipo? Muy cómodo, me gustó conocerlos porque una compañera es de sexto año y la otra es del turno mañana, yo soy del turno tarde, entonces no las conocía, pero fue lindo poder conocer gente nueva. ¿Qué significa para vos haber ganado el primer puesto? Un montón, es una gran recompensa por todo el esfuerzo que metimos durante todo el año.